Hola. ¿Me escucháis? Aprovecho y pregunto. Hola, hola Sara. ¿Sí? Vale. Hola, ¿dónde estás? Hola, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Ay, no te escucho. Vamos a empezar con el sonido, a ver si se escucha bien. Y si no, los cascos. Pues no te escucho, ¿eh? Uf, ya empezamos. ¿Tienes casco? Para no hacer esto muy largo. ¿Nos escucháis bien? La gente que... Yo a ella no la escucho. Si alguien... Hola, Juana. No se oye María Jesús. Vale, o sea que no es mi problema. Es de tu móvil también. Yo no sé qué pasa últimamente. No se escucha. Están diciendo no se escucha. A ver. Haz conectado a los ojos. Esto ya es la mala pata, de verdad. Ahora sí te escucho. ¿Hola? Vale. Yo creo que me voy a poner los cascos para el eco. Así. Para el joven de día. Vale. Así que... Y ahora... A ver, decíme si me lo he dicho, por favor. Hola, mamá. Uh, creo que acabo de poner... He cambiado la cámara. Ahora. Hola. Hola, Raquel. Bueno, ponle. Háblame a Jesús. Para que sí. Guay. Bien, pues con casco. No sé. Antes me escuchaban, o sea que... No sé qué ha podido pasar. Ni idea. Igual es de mi móvil, ¿eh? Porque es la segunda vez que me pasa algo con el eco. Así que... Tu novio no tiene que... No sé. Que haga el directo. Bueno. Está complicada la cosa. Empezamos, vamos... Bueno, yo creo que ya son y 20. Si alguien quería... Hola, Mar. Si alguien quiere llegar. Si no, bueno. Se van uniendo. Vale, pues si... No sé, lo que quieras. ¿Qué hora es? Son y 19. Pues podemos ir empezando, si quieres. Bueno, pues preséntate, si quieres. Primero que eres la invitada. ¿Vale? A no ser la asesora, pero mejor que se presente ella. Bueno, pues nada. Para los que me conocéis, ya sabéis un poquito. Pero para los que no, pues mi trabajo es asesorar a personas y ayudarlas un poco a encontrar su estilo, su identidad. Y que al final lo que consigan es tener más confianza y más seguridad en ellas mismas, básicamente. Entonces, bueno, esa es parte de mi trabajo. Y otra de las partes es mi marca de pendientes de metacrilato, que no pesan y no son alérgicos. Y bueno, pues ahora os enseñaré unos poquitos, conforme vayamos enseñando looks. Y tengo aquí, ya María Jesús lo ha visto, las alhajas de todo mi armario, preparadas para enseñaros. Y bueno, pues vamos a ello. Hola, Irene. Bueno, a ver, es que... Para quien diga que no me conozcan... Uy, es que te escucho, te has cortado un poquito. ¿El qué? Que iba a empezar a hablar, pero te habías cortado un poco. Ya. Ahora te toca a ti, que hay gente que te está viendo de mi perfil y no te conozco. Venga, pues cuento yo. Yo soy María Jesús, soy diseñadora de Iron Bay. Y bueno, soy diseñadora y artesana, como me gusta ir. Trabajo junto a mi madre y todos lo hacemos las dos. Es decir, cuando los rollos de tela que me cuesta aquí algunos y de tonos con el otro. Y alegres. Entran por la puerta, ya no salen hasta que se han transformado en vestido. Trabajamos a medida, con novia invitada. Y bueno, aparte de trabajar a medida y en cosas súper accesivas, yo también intento trabajar, que tú lo he hablado mucho con Ana, intento trabajar mucho el que esas piezas no se queden colgadas en el armario, que vamos a hablar de eso, que es bastante interesante. En novia es un poco más complicado, pero bueno, cuando venís para fiesta, yo intento que apostéis, sé que no es fácil, pero intento que apostéis por dos piezas cuando se puede, cuando apetece, sé que hay que tener en cuenta vuestros gustos, lo que queréis llevar ese día, el presupuesto que hay que tener en cuenta un montón de cosas. Pero bueno, siempre intentad noviar para que esas prendas podáis sacarle el máximo partido posible, porque también vamos a hablar con Ana, de que, bueno, tenemos que ir a un consumo un poco más exigente, porque esto, si bien, no se puede soportar. Y al final creo que una buena manera de introducirse ahí es mezclar slow fashion, que es ropa con ensaña, con materiales de calidad, en un taller donde la gente tenga un sueldo digno y normal, mezclándolo con fast fashion, ¿vale?, con lo que estamos acostumbrados de grandes cadenas de conciencia, ¿vale?, para un poco compensar. Entonces, yo esto también intento ponerlo mucho en práctica, y ahora, pues, lo vamos a ver con... En directo. Bueno, si tenéis preguntas... Intentadlo. Otra vez ha cambiado la cámara. Sí, y ahora es el final. Vale. Bueno... Es que tengo el cordón del cable así como por tal, y le he dado sin querer, no sé. Bueno, para los que no se ubiquen mucho... Dime. Que podamos empezar por Verlook, que quiere decir que cualquier pregunta que tengan de... de tanto tus servicios como de mis servicios, o de precios, de dudas, de novias, de invitadas, que la vayan dejando. Vale. Y ya vamos... Ay, se corta. Ay, Dios mío. Ya, ahora. Te has perdido por un segundo. Vale, a ver. Yo quería recalcar, antes de empezar a enseñaros looks y complementos y cosas, ¿vale?, que tengo aquí mi guioncito, para que no se nos olvide nada. Que bueno, que María Jesús, aparte... O sea, lo que has estado comentando un poco, quiero que quede muy claro que su trabajo, lógicamente, es un trabajo a medida, que está hecho a mano y que es algo que es exclusivo, ¿vale? Es algo que te lo hace personalmente para ti y que eso no lo vas a encontrar en otro sitio. Entonces, evidentemente, por si alguien no tal lo ubica, el rango de precios es diferente al que podemos encontrar en Zara o en cualquier otro sitio. Vale, ya. Es que se empieza con la rueda esta a cargar y no sé si estás o estás. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta la calidad de los tejidos que ella usa, el número de pruebas. ¿Cuántas pruebas más o menos haces tú para...? Ana, me dicen que se corta muchísimo. Tengo aquí las chivas también mal. Pero voy a ver mi Wi-Fi. Voy a quitar el Wi-Fi, ¿vale? Me voy a poner con datos. Perdona. Me voy a poner los datos. Ya está. Sí. Vamos a probar. Y si no... A ver. Hola a todos. ¿Los estáis llegando? Ahora. A ver, ahora. Si me vuelves a decir algo, pues yo voy yo también con datos. Vale. ¿Yo? Y bien. Se queda un poco pillado, pero a mí me pasa con el tuyo. No sé si a la gente, pero bueno. A lo mejor es mi Wi-Fi. Quítalo el Wi-Fi. Quítalo. Quítalo. Si alguien me está escuchando, a mi tía, a mi madre. Y bueno. A ver, a ver. Y a mí me escucho... Porque ahora no escucho... O sea, ahora no. Se me han ido los cascos. Ya sé. ¿No? ¿Ana, me escucha? Sí, sí. Vale. Vale. ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Por favor. No sé. Bueno, si alguien ha escuchado algún tema técnico, que nos lo diga, por favor, porque si no seguimos aquí hablando. Me va ahora mejor que antes con la Wi-Fi. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo que estaba diciendo, que ella trabaja con prendas de calidad, unas telas súper bonitas además, que espero que ahora nos enseñe algunas. Y bueno, pues que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo que vamos a... Sobre todo lo que ha dicho ya ella, que vamos a hacer el tema de los looks y que sean versátiles. Que al ser una inversión, este tipo de prendas, que ya nos sirvan para otras ocasiones, porque si no, pues no nos sale rentable. Entonces, la idea es crearse un fondo de armario. Así que, si quieres, María Jesús, pues vamos a empezar con uno de tus looks y vamos diciendo cositas. Si tenéis preguntas, al final de cada look tenemos que atacarla. ¿Qué? Pero vamos a poner otra vez los cascos, porque me dicen que se escuchaba mal. Vale, voy. Bueno, ahora para... Es un pitido. Yo también he escuchado el pitido, pero ahora no, se vuelve a escuchar. Yo también he escuchado un pitido, pero no sé, igual es de algún cazarro que tenemos cerca o algo. ¿Ya? Está mal. Me dicen. ¿Qué va? Me pongo esto. Me pongo esto. Es que... A ver, ¿ahora? Yo estoy bien. ¿Ahora? Sí, sí. ¿Ahora no me escuchas? A ver. Vale. Sigo con este... Apaño. Bueno, no sé si me habéis escuchado, pero vamos a empezar ya, que si no, se nos va la hora, ¿vale? María Jesús, si quieres, se empieza ya... Vamos a ir enseñando cositas. Hola, Ita. También. Pues, nada. Hemos preparado algunos looks de lo que tengo, ¿vale? Para ir hablando de ellos. Entonces, lo primero que voy a enseñar es este, dos piezas, ¿vale? Porque... ¿Quedo un poquito? Por no montarlo todo en maniquí y va a ser un poco complicado y lento, ¿vale? Estas son dos piezas de camisa y falda, ¿vale? Entonces, a mí esta camisa me parece preciosa para combinar muchísimo más. A lo mejor la falda no es tan combinable, ojo, yo lo comprendo, porque además es de organza, así un poco transparente, con tezquepelo, con bordado de perlas, pero sí que no puede dar mucho juego con la parte de arriba. Verganza, bueno, yo creo que ese look en concreto ahí no se ve muy bien, luego si os queréis os pasáis por los destacados de María Jesús, que tiene ahí una serie de colecciones y se ve mucho mejor, entonces tiene la parte de arriba que sería la camisa, que es como transparente, ¿no? es de organza, María Jesús, con este tecido. vaya, se puede forrar. A ver, algunos looks, bueno, creo que este es el único que hay, tengo una parte de liquidación que es lo que me queda de colecciones que está súper, súper baratito, ¿verdad? y luego os pasáis y lo... Claro, luego os lo dejaré en story y podéis ver lo que tengo por ahí. Entonces, esta camisa es de organza y las musetas son drapeadas, pero de todo lo que hay, si algo os gusta, me queréis preguntar, talla, precio, medidas, etcétera, se pueden forrar, aunque la camisa es transparente, pues mira, que yo la quiero forrada, pues se la forramos. Vale, pues este tipo de prenda, por ejemplo, a ver, lo primero que voy a aclarar, ¿vale? Los fondos de armario que tanto se habla, que ya era un directo yo aparte porque si no, no acabamos, cada uno, ¿vale? Tenemos nuestro fondo de armario. Esto quiero que quede muy claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor a mí una chupa de cuero me es indispensable y a lo mejor para ti, pues resulta que no. Entonces, dentro de esto existe aparte lo que son las prendas básicas, entonces son cosas diferentes. ¿Vale? Si hay alguna pregunta, pues me decís. Pero bueno, dentro de las prendas básicas podría estar esta blusa o camisa, ¿vale? Porque pega con un montón de cosas, es elegante, no tiene ningún estampado estridente ni nada que te pueda decir que es de otra temporada, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar buscar cositas atemporales como esta. Y luego, la combinación, en este caso, está con una falda, ¿no? Explícanos un poquito la historia de la falda y los detalles y tal, que ahora ya se escucha, me están diciendo la gente, yo estoy leyendo todo el mundo, ya se escucha. Vale, hola Ana, hola Patricia, hola Ani, bueno. Mirad, es de una colección estirada en cinco grandes diseñadores, ¿vale? Entonces, la parte de abajo está estirada en chaparri y tiene un bordado precioso de como de un pájaro. Ahí no se ve mucho. Claro, lo se ve mucho. Y la camisa tiene los drapeados un poco recordando al tema de Forthold, ¿vale? Entonces, es de esa colección. Todo en organza, ¿veis? Y metí también pues tejidos ricos porque esos diseñadores eran pues como de alta postura, aunque entonces no existiera. y con bordado de perlas. Entonces, claro, sí que me hace pensar que esa falda es más apta para algún evento. Claro, o sea, al final lo que has hecho es convertir una especie de básico y le has añadido detalles de terciopelo, perlas y tal y le has hecho como un diseño totalmente nuevo. Entonces, por ejemplo, tú has dicho antes que esa falda es más complicada de combinar, ¿vale? En este caso, el color del terciopelo determina un poco con qué la vamos a combinar. El azul precisamente tiene bastantes combinaciones. Ahí, entonces, yo creo que también depende de la temporada en la que lo usemos. También estaba hablando con María Jesús antes de la habilidad que hay que tener también de cambiar un look que pueda ser tanto primaveral como invernal, ¿vale? Y esto pues nos puede servir para bodas de verano, bodas de invierno o para diario, para lo que sea. Entonces, en este caso podríamos combinar el azul con el amarillo, podría ser, también depende de la persona, de la atrevidad que sea, de los colores que le favorezcan, etcétera. Pero bueno, resumiendo, podría combinarse, por ejemplo, con amarillo. Podría combinarse también con un violeta y tonos rosas, ¿vale? Todo lo que es esa gama cromática y, bueno, esas son mis dos opciones así un poco más tal. Así que, por ejemplo, si es un look más de invierno, podríamos usar los colores más oscuros, ¿vale? Todos los colores pero en su versión oscura. Por ejemplo, en vez de malva, que ahora va a estar de tendencia, aunque no sé si lo vamos a poder llevar, pero nos compraremos un pijama porque otra cosa me parece que no. Y si fuera el invierno, ¿el qué? Es que seguro que podremos llevarlo en algún momento. Bueno, empijamos. Si no, pues la temporada que viene porque las marcas no sé si van a hacer Fashion Week o van a tener temporada que viene. Pero bueno, en fin, bueno, entonces, precisamente esa falda que me ha dicho que estaba inspirada también en Zapparelli, que era muy surrealista, ¿no? Pues, a lo mejor le pega más a una persona que sea más atrevida y tal. A mí, se me ocurre, por ejemplo, yo tengo aquí un montón de accesorios, ¿vale? Que os voy a enseñar algunos y bueno, mira, tengo, por ejemplo, este pendiente, ¿vale? Que es un rayo, que es el de los míos, ¿vale? Y esto podría quedar muy guay. Esto, obviamente, da un toque muy rockero. Si no tienes un estilo rockero, moderno y tal, pues, evidentemente, no. Se puede combinar también solo con azul, ¿vale? El azul y el blanco que quedan muy elegantes. Yo a veces soy de menos es más y otra muy barroca, no avisos. Pero bueno, tenéis aquí otro modelo, ¿vale? También que podéis combinar con ese tipo de vestidos. Y luego, en el caso de las prendas, ya le he estado también comentando a ella que destaca muchísimo su prenda, porque al ser tan bonitas y tan especiales, quizá los accesorios quedan en segundo plano, ¿no? En este caso. Bueno, pero quizá con la camisa, si combinamos con un pantalón, porque está muy bueno, pero quizá la camisa que es más sencilla, aunque tenga ácidos capeados, la combinas con un pantalón y un buen pendiente como el amarillo que es con azul que has enseñado y tiene que dar... Al ser blanco combina con absolutamente todo. Y otra cosa muy importante es la luz que nos da la cara. O sea, el color blanco siempre va a aportar de luz, ¿vale? Entonces, es muy bueno usarlo. También tengo aquí complementos para el pelo, ¿vale? Aprovecho. Bueno, es que para este tipo de tal no sé exactamente. No, lo voy a dejar para luego. ¿Qué más podemos...? Si quieren ir preguntando de cada look porque les guste algo o porque quieran saber... Oye, yo tengo algo rosa, ahora acabo de empezar con el rosa y quiero saber con lo que vayan preguntando para que no sea al final una pelota, ¿vale? Yo voy a pasar al siguiente. Bueno, los dos siguientes son mis looks de novia que muchos sí que lo habrán visto. Muchas de las que hay por aquí. Yo, como he dicho, es que me encantan las dos piezas. Aposté. Primero, por una camisa y una falda, ¿vale? Y blanca. A ver si podéis ampliar un poco la camisa que es súper bonita y la ven mejor porque como la cámara es como es. Ahí, vale, se ve un poquito mejor. Es como con florecitas, ¿no? Yo me la he vuelto a poner por lo menos tres o cuatro veces y porque no... Porque tampoco he encontrado quizás la ocasión que... Porque para mí es súper especial, pero que me la he vuelto a poner. Por eso era el dos piezas. Por si quieras... La camisa, por ejemplo, te la puedes poner con un... Así se me ocurre con un vaquero abierta y una camiseta. O sea, perfectamente y al final la has usado para tu propia boga y la puedes usar luego para mil cosas. Te la puedes también anudar aquí en la cintura. O con un chino o con una falda de tugo también me la he puesto, con una falda de tugo con rosa para vestir a una novia, con un pantalón para axo. Es que al final es darle un poco de juego a las frentes. Correcto. Que no es el mismo que mucha gente me pregunta. Ese es otro dos piezas. Amplíalo igualmente porque se ve regular. Claro, pero son dos piezas un poco particulares. Para que me hagas que seamos son raras. ¿Vale? Son más especial. Raras no, son especial. Hola, Marina. Es el pente de la blanca, ¿vale? Entonces, estoy deseando que este era mi planteamiento para el baupito. Bueno, para quien no lo sepa, la Jesús está en la próxima. Entonces, estas dos partes a mí me gustaría hacerme una combinación del azul con otro color. Bueno, este se ve muy más fuertecito y el blanco con otro color porque para mí me parece que así puedo tener uno, dos, tres looks y además que no sé, diferente. También es súper combinable. Ese tipo de... Me he preparado yo aquí también en la tablet algunos colores, ¿vale? Os voy enseñando. Bueno, saludo a Lole también que la he visto antes por ahí y no sé, hay más gente pero no he visto. A ver, espérate que esto va a su bola. Bueno, por ejemplo, tú en ese tipo de estilismo te has puesto algún accesorio que no lo he visto bien en esa foto. No, pero sí, pero no. A ver, es que yo de novia claro, llevaba en 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 tocado llevaba un poco más porque se llevaba bastante. Luego para la pavola no me puse nada y simplemente tenía mis ponientes de novia que eran los de perlita clásicos y me puse llevaba el algo viejo era una pulsera de azar de mi madre que esto la pulsera de azar la tenéis que preguntar a la madre porque yo eso no sabía lo que era hasta que me la dio. Yo no sé lo que es eso. Es es como de estilitos, ¿vale? No la tengo aquí porque la tengo vamos, guardada pero es que no le guía los accesorios mucho porque además también me hicieron los zapatos pero me los regaló Maril y lo hubieran hecho entonces no quería no quería quitarle mucho protagonismo a la ropa la verdad Pues es lo que estaba diciendo yo antes que precisamente hola Carmen que precisamente el hecho de que el vestido de una novia en este caso pues es más importante que todo lo demás el tema de los accesorios pierde un poco de importancia pero bueno tú por ejemplo pues te pusiste una capa te pusiste un tocado fuiste jugando ahí con con varias cosas Pero de la quiza blanca seguro que también se pueden usar un montón de Hombre por supuesto a ver voy a enseñar yo esto no sé si se ve bien vale esto es una paleta de colores por ejemplo que ella podría combinar vale estos son un poco los tonos de su vestido pues quizá podría usar estos otros tres vale son colores un poco más primaverales en realidad pero bueno siempre le puede meter ahí un quizá un mostazo un violeta no sé lo que he dicho antes los colores pero más oscuros para más el verano vale que más tenéis alguna pregunta alguien venga que alguien se anime a preguntar bueno yo os aprovecho un poco la oportunidad de preguntarle a Ana y bueno y seguirla porque yo el directo ese del fondo del armario no me lo pierdo eso la semana que viene además es un tema que ya me lo han pedido varias veces y bueno intentaré aclarar dudas vale a ver seguimos tengo aquí este que es otro dos piezas como veis es súper bonito este es top bueno Ana si te parece voy a adelantar la siguiente foto para que vean que es top vale y es falso claro claro lo que tú quieras ve enseñando lo que quieras mira el top en este caso ella lo ha internalizado un poco con el pantalón negro vale o sea ese conjunto te lo puedes poner pues más en invierno a lo mejor vale para ir tal pero pero bueno y también ha conjuntado la parte de arriba con el volante porque al tener el volante pues ya la tensión se te va al volante vamos del tirón pues la puedes un pantalón más básico vale arreglado pero básico dime que ibas a decir nada que la falta aunque aunque sea son temas nubes entonces la falta con una blusa bonita a ver si tú haces este dos te haces estas dos piezas tienes el top para una como un pantalón el conjunto completo y la falda por otro porque esta falda con otra blusa bonita te sirve para otra preciosa también por supuesto me parece súper bonita lo que hablamos de lo uso y de combinar y demás y ahora pido a Ana que no quiero la última ahora ella no pido no eso no bueno espera que tengo aquí las paletas de colores vale a ver por ejemplo vamos a hablar de clutch los bolsos vale bueno en este caso es un vestido largo vale entonces bueno la falda se desmonta en plan te la puedes quitar y poner con el vestido no lo que pasa es que es un largo corto ahí que yo juego que ya he hecho más invitadas porque la falda es corta la base vale vale después se te aprienta las piernas entonces ese largo porque este era largo largo pero si que lo he hecho largo al tobillo y entonces yo creo que era un poco de juego para las bodas de mediodía si tienes la faldita corta y el largo al tobillo y esa falda te puede servir también para la noche si no eres a lo mejor la hermana de la novia que si que quieres algo más espectacular pero es un largo ahí extraño no sé cómo llamarlo por eso te preguntaba digo porque para bodas de noche se suelen usar de tarde de noche suelen ir más los vestidos más largos y de día pues más cortos entonces no hemos hablado del tema de los cuerpos el look de antes enseñar otra vez y si quieres escribir algunos apuntes del tipo de cuerpo o para qué personas podría sentar bien vale en este caso este vestido se ciñe a la cintura vale entonces todas las personas que tengan un cuerpo más bien tipo rectángulo que sean más rectos en la cinturita pues les viene súper bien porque ahí el propio vestido te hace el corte vale entonces este es muy adecuado para personas que sean muy rectas el caso también de tener un escote asimétrico es súper favorecedor en general vale yo es de los escotes que más me encantan y además son como no sé pues no pasan ni calor ni frío estás como en este caso de manga corta enséñame otra vez el boy y un hombro eso es eso es vale pues me parece súper elegante y muy no sé me recuerda un poco al estilo griego y tal así el vestido así que bueno en este caso igual creo que el vestido destaca por sí solo porque la tela ya es preciosa el diseño también y bueno es muy importante que el vestido un vestido este tipo en el que hagamos una inversión pues sí que realmente te favorezca vale es muy importante que sea para ti para tu tipo de cuerpo para tus funciones porque si no entonces no estamos haciendo nada y por supuesto el tema de los colores también vale en este caso es un color nude un color así como empolvado veis vale para que lo entendáis y bueno al final es un color muy parecido al color de la piel vale por lo tanto podemos jugar con eso respecto a los accesorios vale podemos meter color textura en este caso yo no metería más porque el vestido ya tiene como un poco de relieve son en 3D eso es pues tiene florecitas en 3D buenísimas y yo no me tenía un accesorio muy allá vale os voy a enseñar también mira por ejemplo tengo aquí creo que si está Carmen Jiménez por ahí hola Maidane si está Carmen Jiménez mira ella me hizo a mí estas peinetas vale que son así como lacitos negros muy muy bonitas que yo me las he puesto para el traje flamenca para un fin de año para todo entonces esto queda súper bonito en el pelo es que no se ve porque es negro pero bueno queda muy bonito y es muy sutil vale en este caso más que llevarte un súper pendiente con este look yo sí que llevaría algo más más de este estilo ¿qué más? ¿alguna pregunta? yo sé mordemos nadie se atreve está todo el mundo calladito calladito hola prima Sara que tampoco te había saludado bueno pues nada seguimos ¿qué más? os enseño también a ver mira os voy a enseñar también aunque esto lo enseñé el otro día en otro directo estos pendientes ¿vale? que también son estos son de la colección bueno estos los hice para mi amiga Ana del pensamiento de Ana con la que hice el otro día en directo ¿vale? y esto es la versión pequeña estos son como más pequeñitos los de ella eran bastante más grandes pero como era la novia pues la verdad que había que hacerse los que destacaran en su caso no llevaba un vestido de novia al uso era una boda civil y sí que es cierto que bueno pues ella quería llevar cosas significativas también entonces pues como ya nos conocíamos y me tenía cariño y tal pues me dijo diseñame unos pendientes Ana y bueno pues los hice para ella pero los imprimí también o sea los corté también en versión pequeñita ¿vale? para que veáis el tamaño y son súper discretos pero a la vez pues tienen también ese poquito de de diseño que con este vestido por ejemplo podrían quedar más o menos guay ¿vale? Gracias Rocío Nuria lo está apuntando todo porque tiene pendiente por ahí un vestido ¿sí? si nos dejan si nos dejan como la canción de Luis Miguel bueno pues ¿vale? ¿el qué? si nos dejan ir a mi baile de me encanta esa canción esa es un clásico yo la he escuchado en alguna bola también espérate voy a enseñar algún bolso un momento que voy de una cosa a otra y se me va la olla a ver he preparado tenéis Pinterest es una red social maravillosa para inspiración para marcas eso es entonces yo he buscado un montón de bolsos ¿vale? que tengo aquí varios y en este caso por ejemplo para darle un toque diferente pues estaría guay este tipo de bolsa así no es tan violeta ¿vale? pero el nude con el violeta queda muy bonito todo esto depende de tu piel de tu pelo de tu todo ¿vale? pero bueno también podría quedar guay con un verde ¿vale? aquí se ve demasiado tal en este caso de pedrería buscaría algo más lisito o algo así ¿vale? tipo una concha blanquita súper chula la primera opción que has dado porque yo soy un poco sosasca ¿vale? iba todo ella sincera yo soy sobre todo para el tema complemento y la primera opción que me has dado no son mis colores preferidos pero creo que quedaría muy guay y destacaría con el violeta ¿no? dices tú claro al final detrás también un poco de lo que a ti te guste porque a mí hay gente hay personas que me han dicho es que yo odio el violeta o el amarillo pero el violeta mucha gente la recuerda a poder ¿vale? y esto es así aquí en Sevilla sobre todo y hay gente que me dice es que no quiero ser un nazareno o sea pero da igual o sea que cada uno lo relaciona ya con lo que quiere ¿vale? entonces bueno ahora luego os voy a enseñar más porque si no acabo en cinco minutos vale pues vamos con con otro ahora teníamos esto que es un look súper sencillito y esta foto la iré siguiendo ¿vale? porque esto fue una sesión que hice yo con mi querida Jess que no sé si está por ahí para empezar a enseñar cómo combinar ¿vale? este es un jersey de H&M con una falda de tul que la falda de tul pues bien me la podría poner con la camisa de novia o la camisa del primer conjunto ¿vale? porque son del mismo tono con esa camisa para un evento no una boda porque son menos pero bueno las faldas de tul se llevaron mucho yo creo que se siguen llevando y me parecen súper versátiles bueno una boda como yo dije el otro día que o sea no se debe ir del mismo color que la novia ni de un color muy parecido o bueno si la novia va de rosa que también las hay pues no se debe ir del mismo color pero en este caso al ser una falda María Jesús yo creo yo sí admitiría a lo mejor un top de otro color y sí, sí un top sí pero me refería tú dices el monocolor ¿no? claro la primera camisa que veis y la mano vale vale no te había entendido vale, vale por si acaso claro al final se trata también de ir un poco acorde a tu estilo no disfrazado ¿vale? ni nada por el estilo y me he repetido y y bueno es lo que estamos intentando ¿no? daros un poco de esos tips los tres looks que hemos enseñado hasta ahora son un poco para el mismo tipo de personas ¿vale? se fiñen en la en la cintura bueno miento este en especial ¿vale? para la gente que tiene más culito como yo que tiene más cadera que hombro que tiene una forma más triangular este último disimula bastante ¿por qué? porque al ser tul ¿vale? está en la cintura y luego cae y entonces el culo pues no se ve y como no se ve pues conseguimos equilibrar con esta falda por ejemplo arriba tendríamos que ponernos algo también que de volumen porque el tul es ultra voluminoso ¿vale? es muy pomposo la verdad entonces arriba siempre conviene que equilibremos o bien con el peinado con el tocado con un top asimétrico como el que tú has enseñado antes de ese tipo de hecho que se tiene las manguitas así abullonadas quizá con algo o las mangas que se tiran muchísimo eso es en la foto lo habéis visto que está combinado así o sea que algo que dé volumen arriba siempre ¿vale? si alguien tiene preguntas personales las podéis preguntar pues del pecho grande ¿qué me pongo? no sé cualquier cosa por favor vale ¿quién más te iba a decir? vale en este caso volvemos al punto de inicio es una prenda básica algo blanco a no ser de que no te guste el tul ¿vale? yo por ejemplo no soy muy de tul yo pero me gusta mucho verlo porque a mí me no sé es como más como muy cookie ¿vale? entonces ¿el qué? muy dulce eso es entonces yo a lo mejor soy súper dulce pero no en este caso la verdad que no yo no me identifico con ese tejido ¿vale? ese tejido y esa forma quizás si fuera otra pues a lo mejor o a lo mejor tiene que ser un tul más finito que no sea tan voluminoso a ver Miriam nos ha preguntado claro aquí no te pregunta yo te quiero decir antes que hay varios tipos de tul ¿vale? eso es antes de que Ana explique pero por ejemplo esta falda es de tul sedoso a ver si consigo entonces cae bastante ¿veis? que está el tul este que es más tiesecito que podemos hacer como una patita es como el de los disfraces es ese el tieso ese prohibido y nada siempre que tenga mucha caída que os acompañe a la forma del cuerpo ¿vale? Marina dice que a ella también le gusta verlo pues otro de mi equipo la verdad que Nuria preguntaba el tul al tener mucho volumen a ver el tul al tener mucho volumen no es incompatible con las caderas anchas si coges el tul de carnaval voy a llamarlo así ¿vale? este típico de los tutus pues entonces si tienes un culo que no me cabe en la pantalla pones tul de carnaval mal pero si pones un tul caído me imagino que correcto cuanto más finita cuanto más finito más sutil sea ese tul pues mejoraremos el look y luego lo que he dicho muy importante si te vas a poner un tul abajo arriba ponte otra cosa o sea volumen abajo y volumen arriba para equilibrar y tener una figura con su cinturita exacto lo dejamos ahí y otra vez fuera porque nos terminamos las manos ponemos zapatas zapatas de vuelo vale entonces eso o sea las disimulan en realidad pero lo que ha dicho ella es un buen apunte el tema de la tela y otra cosa yo creo también María Jesús el tema de los pliegues vale en la cintura porque tú que sabes de costura diseño y toda esta historia hay pliegues que aunque estén en la cintura hacen como así y otros que bajan cuéntanos un poco de eso es que la espalda hay muchos tipos además varían el tipo de la forma de cortar la tela vale esta es capa fruncida vale esta no tiene pliegues es así como muy rizadita muy juntita la tela vale y además en forma de rosco como yo le explico a mis clientas cuando vienen porque cuando empezamos a hablar de presupuesto y demás digo esto es importante en tema falda porque hay unas faltas que van cortadas al hilo y caen mucho porque no tienen son como un rectángulo muy fruncidito arriba ese sería el caso de esta falda entonces no tiene volumen abajo pero las que se cortan y se fruncen en forma de rosco tienen en el centro la cintura y fuera el volumen que cae abajo entonces dan mucho más volumen y también consumen más tejido entre cómo se corta cómo se frunce si ha fruncido o con tablas por ejemplo y el tejido se configura un tipo de falda u otra y tienes tres opciones entonces tienes tantas como combines eso es vale muy bien ahí tenéis otro detenito por ahí decía también Almudena que le gusta pomposo tenemos en el público un poco de todo yo creo y bueno vamos a hablar también del largo de las faldas en este caso esta faldita vendría muy bien para gente más bajita porque no es muy larga ni no te llega al suelo vale y bueno pues yo mi tía por ejemplo que estará por ahí viéndome ella también es más bajita y siempre hay que intentar evitar que llegue hasta el suelo porque nos achapa vale muchísimo y luego que no tenga mucho volumen para las personas bajitas vale que sea más por lo que hemos estado hablando de esta tela precisamente vale largo para bajita justo lo que estoy diciendo por ejemplo el largo a la rodilla o el largo midi que va mejor o sea bueno depende del evento al que vayamos y todo lo que hemos comentado si es de día pues los tíos es un traje más corto en fin pero quitando eso lógicamente un traje midi siempre le va a quedar mucho mejor que el traje largo entonces yo para las bodas de tarde noche para la gente muy bajita sí que intentaría que se te viera lo que es el tobillo y un poquito del pie porque hace que respire la pierna si no parece que vas arrastrando un poco el vestido o sea es un efecto visual en general estoy hablando en general por favor así que bueno y intentar llevar un poquito de tacón tampoco súper exagerado pero bueno siempre es recomendable si hablamos de corto de evento para de día los cortos porque hay gente que no es que a la rodilla me acorta mucho si es tubo y demás a ver el largo a la rodilla depende de si tienes las rodillas bonitas que aquí ya entramos en lo típico que hay rodillas feas que hay rodillas anchas que hay rodillas no sé qué que las rodillas tú porque hay gente que dice no más corto más corto que se me vea que tenga más piernas claro al tú tener la falda más corta se te dé más pierna lógicamente entonces esto o sea esto es así no tiene ninguna regla también puede por ejemplo jugar con el color del zapato porque hay un corto eso es hay un corto mínimo o sea no podemos ir muy de corto a ver cada uno dentro de ese estilo pero siempre un largo mínimo un corto adecuado un corto adecuado para donde vas a ir si vamos a la discoteca ya ahí ya no decimos nada pero hombre los eventos siempre pensad siempre que hay un protocolo detrás aunque el protocolo hoy en día ya no está tan la gente no lo sigue tanto por lo menos lo que yo conozco en otros eventos sí vale pero en general las bodas ya no es tan la gente no lo sigue tanto hay gente que lleva pamela cuando no la tiene que llevar otra que no yo por ejemplo una boda de día que fui el año pasado no me sentía con tocado yo de hecho le hice a mi hermana el suyo pero es que a mí yo me veía con el tocado ridícula entonces yo no lleve tocado entonces bueno creo que ya hay más flexibilidad en este en este asunto que estaba diciendo ya se me olvidó estamos hablando de los largos y dije bueno el protocolo pero que también yo entiendo que tendrías que sentir cómoda personalidad es lo primero lo que has dicho de los tacones el color de los tacones es muy importante no solo el color esto que queráis hablamos en otro directo porque los los tacones o los zapatos que llevemos tened que tener muy en cuenta los cortes que tengan ¿vale? todas las hebillas al tobillo y todo eso suele achatar ¿vale? y engordar el tobillo entonces si ya tenemos un tobillo gordito son totalmente no recomendables ¿vale? como en mi caso yo uso muy poco al tobillo tengo alguno pero pero bueno simplemente que que lo sepáis aunque lo lleves tú digas vale yo ya sé que esto me hace la pierna más gordita pues intentar compensarlo con la ropa ¿vale? si tenéis algún zapato ya pues no pasa nada pero se trata de compensarlo y el tono nude por ejemplo que creo que tú llevas en alguna foto enséñalo por ahí siempre el nude el nude alarga siempre la pierna porque al ser lo que hemos dicho antes del color de la piel pues siempre te estiliza la pierna muchísimo así que bueno o sea ¿qué color me compro? digo si tú quieres un zapato no se ve bien pero además voy a hacer un post de esto siempre digo igual que con la ropa pues yo tengo un zapato negro y un zapato nude porque es que eso siempre te va a sacar un básico es un básico además que te saca de un aprieto y sobre todo que los zapatos sean cómodos o sea no sirve de nada que vaya guapísima que ahora que estés todo el rato ay que me duelen los pies ay que tal o sea yo la verdad que cada vez los sacones los aguanto menos me da pena pero además me encantan pero es que no los aguanto yo prefiero estar bailando y yendo y viniendo que estar todo el rato ay que me duele el pie o sea queda muy mal también ir así como andando no sé vale bueno si quieres pasamos al siguiente bueno el siguiente son los siguientes ¿vale? porque aquí viene el bloque de colores verdes ¿vale? lo enseño y un poco vamos hablando son todos de piezas y son del mismo color ¿vale? entonces voy a enseñar varios looks que se han hecho con el mismo color y que entre ellos incluso serían combinables aunque no son las mismas personas aquí tenemos Jess la mayoría de ellos lo podéis ver en mi feed o sea en mi cuento o en los destacados ¿vale? esta es Jess ahí tiene eso esta es una falda de capa ella no lleva ni pieles ni frutas ¿vale? por si quieren apuntar algo y un top ¿vale? vale esta es de novia y llevaba body falda y como cambia la luz no parece el mismo verde pero digo yo que lo es y la cola ¿vale? que se quita dicho por la diseñadora con el sello esta soy yo con todo y pantalón ¿vale? es muy bonito también ese look súper bonito normalmente como estáis viendo son cosas súper elegantes ¿eh? o sea que todo esto tomando mi línea aquí se ven a ver si lo consigo enseñar esto es el boya novia la falda amplíalo 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 con el zoom claro al acercarlo un poquito sí pero lo que yo quería era señalar que era cada cosa para mira el body de la novia la falda la cola y luego lo siguiente que hay es el top de Jess ¿vale? que esto me lo dejó de la foto y la novia tenía otro evento entonces hicimos una falda con peplum para su body de novia entonces llegó a ponerse su body de novia con una falda de color para otra boda para otras cosas hombre es que ahí acabas de plantear un montón de looks y posibles combinaciones o sea teniendo faldas partes de arriba y partes de abajo vamos perfecto así que eso es todo un bloque y todo sería combinable por ejemplo el top de Jess si un día me lo quiere yo me lo uy que estoy al revés yo me lo podría poner con ese pantalón ¿vale? o ella se podría poner mi top con su falda con su falda o esa falda con el body de novia vale además la parte de atrás está como bordada de flores ¿no? también si lleva cosida a mano un montón de unas flores muy bonitas que son de un de un tejido cuando hablamos de cuando vienen a verme siempre planteo que empecemos desde un básico un básico o sea un vestido una falda y un body o un top o una camisa lo que sea empezamos con las piezas en plano en un solo color o en el estampado y luego vamos añadiendo detalles porque además entiendo que para la gente que no se ha hecho ropa sobre todo con quien trabajamos así verse en las pruebas e ir avanzando poco a poco es muy importante vamos a hablar te acuerdas el otro día también que me comentaste el tema de o creo que lo pusiste o lo preguntaste en Instagram el tema de que le da miedo a la gente de hacerse ropa medida porque claro tú vas a una tienda coges la prenda te la pruebas y si no pues da igual y te la quitas pero en este caso al ser algo a medida la gente es como un poco más resistente a este tipo de cosas o sea ¿qué le dirías a una persona para que se atreva realmente todo el mundo lo mismo y si todo lo primero que yo tengo que decir es que hazlo a medida si escoges bien ¿vale? o sea si vienes con yo quiero yo qué sé imagínate no sé vamos a hablar de esto porque yo quiero este mismo y a lo mejor tu cuerpo porque este a qué cuerpo se lo pondrías tú Ana por ejemplo ese por ejemplo a ver creo que tiene las mangas como así abullonadas ¿vale? que es lo que se ha llevado este año ¿el qué? son abullonadas pero caídas eso es que no tienen un volumen excesivo ¿vale? pero si os fijáis el volumen está arriba tiene el bordado arriba las mangas o sea el volumen va arriba entonces para por ejemplo aunque la falda es un poco es como no es de tubo no llega a ser de tubo pero sí que va un poco ceñida y luego abre ¿no? sí porque vale 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 y abre a una persona que tenga por ejemplo os digo así tips rápidos como yo también masculito pues le viene muy bien porque las mangas compensan el volumen de la cadera ¿vale? y luego a la parte de abajo ceñirse y luego abrirse pues también es como que respira un poco la figura en este caso es un poco pues lo que ya hemos dicho de equilibrar equilibrar y equilibrar no se trata de ir mucho de una cosa ni mucho de otra sería esta forma el triángulo esto es de Dios divino claro es para tener decoración arriba y demás si lo ponemos alguien con muchos hombros va a quedar así va a quedar nadadora para que no hay gente que le gusta por ejemplo tener sus hombros que sean anchos y le gusta enseñarlos más ole en este caso por ejemplo una persona con mucho pecho no le recomendaría este look ¿vale? ¿por qué? porque al tener mucho pecho y ser un look que el escote es prácticamente hasta arriba ahí lo tenéis vale pues no hay nada que respire por arriba ¿vale? o sea el cuello no es a la caja realmente ¿no? es un poquito así de ¿vale? entonces bueno al tener todo el volumen arriba y que no respire ni siquiera un poquito de escote ni nada siempre que tienes mucho pecho y te tapas hasta aquí lo que haces es generar que tienes o sea hacer como la imaginación de que tienes más entonces se trata pues eso ese mismo vestido para una persona con mucho pecho podríamos arreglarlo con el escote ¿vale? que el escote no fuera tan subido si simplemente lo bajáramos un poco así y la flor quizá ¿el qué? le pico por ejemplo que es como el que le queda bien a todo el mundo pues y la flor la bajarán un poco a la falda quizá ¿vale? le cambiáramos un poco el dal se podría poner perfectamente ¿vale? pero también pues eso el tema de las mangas resaltar por ejemplo gente que tenga los brazos más gordos en realidad le disimula un poco porque te tapa el brazo ¿vale? entonces es como un adorno que le pones a tu brazo ¿vale? a mí también me pasa eso o sea que yo lo digo abiertamente yo tengo los brazos más gorditos ahora y cuando me pongo este tipo de manga pues me lo disimula en realidad porque ya la propia manga ya tiene ese volumen ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? vemos a ver yo tengo aquí lo que pasa es que tengo como accesorios al voleo y luego mira a este look por ejemplo estaría guay también unas golondrinas de este tipo en el pelo como tiene las flores yo creo que quedaría muy mono en plan de parece la bien de así ahí que sería muy modo primavera con la golondrina podría quedar muy guay y este vestido realmente tal cual que está en la foto un poco más la añadiría si es que lo tiene el vestido ya es una obra de arte entonces no le añadiría mucho más y así te lo pones suelto sí a su versión con falda por ejemplo el de yes el de yes que has enseñado ¿no? que enseñalo otra vez es como la parte de arriba como así floreada y la parte de abajo más básica son las mismas flores son las mismas ¿no? vale a ver enseñarla a este tipo quizás yo le añadiría dos brazaletes ¿vale? de este rollo así como estos son diferentes pero bueno los brazaletes tened en cuenta que quedan bastante son elegantes normalmente los dos brazos yo de hecho para el traje uno de los trajes de flamenca que tengo me pongo dos y le da otro rollo pero vamos totalmente los dos brazaletes son un recurso muy muy apañado para todo y además te da ese toque un poco también de ir más arreglada ¿vale? mira para que se vea abierto aquí para que se vea un poco más la parte de arriba eso es muy bonita muy muy bonita y encima bueno ella tiene el color del pelo también a juego ¿no? otra vez porque nos encanta cambiarnos el color de pelo pero vamos va a juego total vale sí es verdad pues a ella eso no le pondría nada arriba y sí que a lo mejor un bonito bolso pues también le pondría yo por ejemplo a ver tengo aquí os enseño eso ya es propiedad mía este bolso a mí me ha salvado la vida pero vamos o sea yo creo que cuando me lo compré no sabía el volumen el volumen y tal tiene volumen ¿no? porque o lo parece sí sí es de volumen si lo veis es como de hecho han sacado un montón de veces este modelo creo que temporadas después y yo no sé la rentabilidad que le he dado a esto pero vamos mortal siempre viene muy guay tener un básico tanto dorado como plateado ¿vale? en mi caso yo tengo este otro ¿vale? que es como vertical para los casos plateados pero esto esto ya os digo para el día del fondo del baño lo voy a decir tener siempre doble a no ser de que no os guste ¿vale? si no te gusta el dorado pues no tengas un bolso dorado si no te gusta el plateado pues igual pero vendría muy bien ¿vale? y bueno en este caso también era boda de noche boda de tarde o no te acuerdas el grupo iba de boda de noche bueno boda de noche claro vale era tarde noche entonces ella iba de largo por eso ¿vale? y luego la novia que hemos visto que le hicimos una falda la falda era no era de tú no era excesivamente tú ¿vale? la adaptó pues a eso a el body con falda para una boda de día vale vale perfecto que iba a comentar el tema de las carteras ¿vale? yo tengo aquí una por ejemplo una cartera y normalmente esto se lleva más para el día en los eventos ¿vale? estoy hablando de eventos siempre ahora mismo y los bolsitos más pequeños para la nota ¿vale? esto ya es un poco protocolario también entonces por favor que nadie se me presente en una boda de noche con un carterón de ese tamaño porque porque no no queda elegante ni ni no o sea no pega entonces vamos a dejar este tipo de tamaño de carteras para el día vale ¿qué más? a ver bolsa, zapatos de cada uno se puede sacar un montón de gallina claro yo por eso estoy hablando así y tal ¿alguien tiene preguntas? venga animaros porfa preguntad algo lo que queráis ya hay más con el tool pero ha vuelto de caer el tool ha dado que hablar desde luego a ver yo tengo aquí el otro día ¿te acuerdas hace subir lo de los collares? tengo la gargantilla esta que todavía no he estrenado ¿vale? entonces bueno enseño este tipo de gargantilla ¿vale? que esto va aquí queda muy bonita pero yo como le comenté a ella estoy esperando poner un vestido pues de palabra de honor ¿vale? que no tenga tirantes ni nada porque es que aquí en este caso destacaría el vestido entonces lo que hemos estado hablando no sobrecargar tampoco la imagen a ver mi madre pregunta ¿el pelo recogido o suelto? bueno esto es otro asunto por ejemplo en los looks si quieres voy diciendo recogido o suelto en cada look que has enseñado voy poniendo y resolvemos duda ¿en todos? no en esto de este color por ejemplo puedo decirlo de cada uno no importa bueno a ella este le queda ideal porque además ella tiene el pelo corto si la tuviese largo yo le pondría un recogido ¿vale? y es exactamente lo mismo que hemos estado repitiendo vamos a ver en este caso perdón en la ley que ya he enseñado tenemos un top ¿vale? que está muy recargado entonces si nos ponemos un pelo largo y suelto en mi opinión te lo cargas te lo cargas porque ya no queda igual ¿vale? también depende de la edad que tengamos de muchas cosas una niña pequeña pues normalmente a lo mejor las niñas llevan el pelo suelto y es más normal ¿vale? ¿qué más? dale enséñame el otro también tiene el pelo corto claro también tiene el pelo corto aquí lo mismo o sea estamos viendo una pedazo de espalda preciosa y un pedazo de bordado aquí maravilloso y cargártelo con el pelo tapándolo no lo veo ¿vale? entonces el pelo lo que hace muchas veces es tapar depende también del largo yo por ejemplo tengo un largo que me salgo ¿vale? pero en este caso yo quizá el pelo lo llevaría cortito por aquí si lo quieres llevar sol voy a decir yo algo y es que a las novias que están cantando ahora el tema de trenzas que quedan en el centro que quedan en el centro del escote lo digo porque también nuestra novia de nuestra única novia que se ha podido casar por desgracia no sé si llegué a subir fotos pero ella llevaba el pelo trenzado pero trenzado en el escote en el centro del escote de pico y terminando pues si tengo ah mira hombre eso sí también al final es recogido llevar el pelo recogido correcto queda muy bonito también las trenzas también son súper bonitas y los recogidos con trenza a mí me encantan a ver aquí habla Marilón Nieto compañera tuya ¿no? o amiga si Marilón ya lo hemos hablado mucho si está mi testigo mi amiga mi compañera de fatiga ¿lo combinaríais con más color? es que claro tiene el Lila ella tiene que ir de Lila a una boda y eso hay un poco que no sabía que hacer venga esto no es un cable pues a ver o sea tu pregunta es exactamente si ir Lila completa o no básicamente a ver ahora mismo lo que son las tendencias cuando hay que ver cuando en la boda las tendencias se va a cortar creo el directo ¿vale? en 20 segundos ¿cuéntame? ¿cuéntame? lo o sea ¿cuéntame? ¿cuéntame? vale bueno pues volver a entrar ahora